¡Muy buenas y bienvenidos a este pequeño vídeo! Y nada, es que estoy dándole un paseo aquí a las perritas, a Minnie y a Chirri. Y como veis aquí hay una línea de cítricos que en realidad están un poquito así digamos abandonados. Como vemos son prácticamente todos naranjos, menos uno que hay aquí, que en su momento hace ya bastantes años. Digo bastantes años porque ya tiene la rama bastante bien formada. Digamos hicieron un injerto y bueno de todos los que hay aquí en línea, este tiene naranja y limón. Y bueno seguro que en su momento hace ya muchísimo tiempo hicieron este injerto por algún tipo de razón. Habría que investigar un poquito y observar a ver si es un limonero en un naranjo o un naranjo en un limonero. Pero sea cual sea ya digo siempre la idea de mejorar o que sea un poquito más resistente. Pero bueno tampoco quiero entrar a fondo en este tema, simplemente quería compartir con vosotros pues bueno esto que me he encontrado por el camino. Es bastante bonito, es una forma pues bueno donde no tengamos mucho espacio. Puedes tener varios cítricos pues bueno con uno solo podemos tener limón y naranja como estamos viendo. Y nada amigos simplemente quería compartir con vosotros pues bueno esto tan bonito. Lo único que haría falta es un poquito de limpieza, de rama seca, un poquito de aireación, en fin. Espero que os haya gustado y para todo el que no haya visto nunca pues bueno en un mismo árbol de cítrico, naranja y limón. Pues ya lo estamos viendo, podemos crearlo nosotros mismos en nuestro jardín. Y nada amigos como siempre un gran saludo y nos vemos en la próxima. Voy para casa que va haciendo fresco. Chau! Chau!